La aleta rodense María José de Toro se ha proclamado campeona de España de campo a través en categoría veterana SAH. La deportista subía a lo más alto del podio después de completar, con un tiempo de 23 minutos 31 segundos, un circuito duro de 6 kilómetros 250 metros dentro de las pruebas nacionales disputadas en Alcobendas, Madrid. Pues me siento con mucha satisfacción porque ha sido una medalla muy trabajada, con mucha ilusión la encaraba desde el principio de la temporada y ver que los objetivos van saliendo, pues te hace estar ahí, seguir entrenando más si cabe. Pues la carrera empezó muy temprano al ser la veterana y para que diera tiempo a todas las pruebas, era a las 9 de la mañana y era en un circuito bastante duro, duro de terreno y duro de intensidad porque había giros de 90 grados con subidas y bajadas progresivas y no, era un sin parar. Pero bueno que si estaba fuerte daba pie para poder correr. María José de Toro alcanzaba uno de los objetivos de la temporada, sumando su sexta medalla en un campeonato de España. Fue en 2008 cuando abría su cuenta con el bronce absoluto en la Maratón de Sevilla. Tres años después conseguía la plata en la misma categoría. A estos galardones se sumaron en veteranas el subcampeonato de campo a través de 2013, disputado en Granollers, la media maratón de Albacete de ese año, la milla en 2014 en Puerto Lumbreras, Murcia y este trabajado oro de Alcobendas. Al principio de la carrera empecé un poquito reservona para ver cómo se iba a establecer la carrera y de primera ya se rompió un poquito porque ya empezó a tirar una y entonces ya se escapó un poquito más de la cuenta. Entonces decidí tirar a por ella y nada, en el segundo kilómetro la pasé y ya me fui sola. Hasta el kilómetro 6-300 que había por ahí. Este era uno de los objetivos principales de entrar en el campeonato de España de Veteranas y estar ahí fuerte. El siguiente objetivo es los 10 kilómetros en ruta, que será en Albacete el día 18 de abril. Y luego intentar seguir entrenando hasta en mayo, que es también el campeonato de Europa en Lyon. A ver si nos sale bien ese campeonato también. La próxima meta para María José de Toro será otro campeonato de España. Los 10 kilómetros en ruta que se disputarán en Albacete el 18 de abril. Una semana antes, si nada lo impide, estará presente la media maratón Villa de la Roda. El 16 de mayo viajará hasta Lyon, Francia, para tomar parte en el campeonato de Europa en ruta. Queremos estar, aunque tendré que reservar un poquito de fuerza, ya que es una semana antes del campeonato de España de 10 kilómetros. Pero sí, intentaremos estar ahí, estar con el pueblo y correr en tu pueblo, que siempre te hace muchísima ilusión. María José de Toro lograba el campeonato de España de campo a través este pasado fin de semana en categoría Veteranas A, con un tiempo de 23 minutos 31 segundos, a 20 segundos de la segunda clasificada. Vamos a mí a la, a llenar la despensa.